¡Epa! ¡Ole, trito! Que su crea oculta en luz de nuestra Bolivia Dar y jamás de Andaluz, con chabamba su alegría Dar y jamás de Andaluz, con chabamba su alegría ¡Esa vuelta va! Por Uruguay, Potosí, centro de Mineral La paz con Cerecí, el civismo nacional La paz con Cerecí, el civismo nacional ¡Esa vuelta! Venimando y Santa Cruz, tierra de exploración Donde Bolivia tiene el progreso de la nación ¡Donde Bolivia tiene el progreso de la nación! ¡Donde Bolivia tiene el progreso de la nación! ¡Muchas felicidades mi querida Bolivia y que se venga la segundita! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! La contra luz de nuestra Bolivia Dar y jamás de Andaluz, con chabamba su alegría Dar y jamás de Andaluz, con chabamba su alegría ¡Esa vuelta! Por Uruguay, Potosí, centro de Mineral La paz con Cerecí, el civismo nacional La paz con Cerecí, el civismo nacional ¡Esa vuelta! Venimando y Santa Cruz, tierra de exploración Donde Bolivia tiene el progreso de la nación Donde Bolivia tiene el progreso de la nación ¡Donde Bolivia tiene el progreso de la nación!